Una emotiva ceremonia es la que se vivió en el Salón de Actos del Instituto Superior de Comercio de nuestra ciudad luego que se realizara la graduación 2010 de 50 niños y niñas que egresan del Centro de Rehabilitación los que se incorporan a Kinder o Primero Básico del Sistema de Educación Normal destacó Fernanda Lara, Coordinadora Técnica del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur Los principales actores de esta celebración son nuestros niños y niñas y jóvenes del Centro de Rehabilitación que hoy día se gradúan, nosotros tenemos una modalidad que es TEL los cuales los niños se van a colegios ya con proyectos de integración y nuestros jóvenes del taller laboral que egresan ¿Cuántos niños son los que se les enseñan? Hoy día tenemos aproximadamente 50 niños que egresan del Centro de Rehabilitación ¿Ahora, en qué niveles están egresando aquí? Los niveles que hoy día egresan, todos nuestros niños se van a incorporar a Kinder o a Primero Básico en escuelas regulares comunes de la ciudad y otros niños se insertan laboralmente en empresa o pasan a otros talleres protegidos Cabe destacar que también un grupo de alumnos de esta escuela especial se insertan en el mundo laboral o a otros talleres protegidos con procesos de aprendizaje que tuvieron una duración de 3 a 5 años y en el caso de los que han alcanzado la mayoría de edad prácticamente toda su vida han permanecido recibiendo este aprendizaje, enfatizó la profesional Sin duda se trató de un momento muy importante para quienes trabajan en el Centro de Rehabilitación dado el significado que tiene finalizar un proceso y donde las metas y objetivos que en un momento fueron planteados en el trabajo de estos niños y jóvenes con capacidades diferentes fueron logradas Así con la entonación del himno patrio, declamación y números artísticos preparados por los mismos alumnos se vivió esta importante y emotiva ceremonia que corona la labor desarrollada en cada uno de los procesos que vivieron estos alumnos en la escuela especial del Centro de Rehabilitación Y en las primeras formas de enfrentarse ¡Gracias! Adiós en la escuelaez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.